¿Quieres continuar tus estudios de licenciatura pero por diversas cuestiones no lo has hecho? La Universidad Abierta y a Distancia de México es tu opción. Se trata de un organismo descentralizado de la Secretaría de Educación Pública que impulsa el acceso a la educación superior con una oferta de 23 licenciaturas e ingenierías y 19 carreras de técnico superior universitario, todas en la modalidad a distancia y totalmente gratuitas. Hoy la universidad cumple una gran misión, brindar no nada más acceso, acceso con equidad, inclusión, con la posibilidad de que puedan tener cualquier mexicano nacido fuera, digo dentro del país y que se encuentre también hoy viviendo fuera del país, que puedan acceder a la educación superior con oferta educativa pertinente, de calidad y que responde a las necesidades del crecimiento del mercado laboral. Creada en 2009, la Universidad Abierta y a Distancia de México tiene el propósito de contribuir a la formación de profesionistas que atiendan la demanda de crecimiento del país, profesionalizar algunos sectores que requiere la sociedad y además formar universitarios que sean agentes de cambio en sus comunidades. Su oferta educativa considera carreras con mayor saturación, tendencias en el mercado nacional e internacional, carreras emergentes con mayor demanda y que atienden necesidades locales y regionales. Su impacto ha sido tan considerable que las cifras hablan por sí mismas. En promedio hay más de 4 mil estudiantes ya egresados y titulados de la universidad. Adicionalmente, hoy contamos con una matrícula de 54 mil 824 estudiantes. También tenemos, entre esa población activa de la universidad, estudiantes que tienen discapacidad, que acceden a la educación superior a través de nosotros, alrededor de 500 personas. Por su modalidad a distancia, garantiza la equidad para su ingreso, ya que a la fecha atiende a más de 1.200 estudiantes indígenas y a un considerable número de población en estado de reclusión. Además, llega a mexicanos que viven en el extranjero, pues están matriculados de más de 50 países alrededor del mundo. La universidad tiene un modelo flexible, sí le tienes que dedicar, no es un modelo fácil tampoco, es un modelo que responde a las necesidades de la pensada en las personas, en las personas que también de repente trabajan, por eso se hace flexible y de tal manera que las actividades académicas que hoy se desarrollan en la institución permiten combinar el estudio y el trabajo. Sus planes y programas de estudio son diseñados por académicos de instituciones de educación superior, como las universidades politécnicas y el Instituto Tecnológico de México. Su calidad es tal que 11 de sus programas educativos tienen el respaldo de los comités interinstitucionales de evaluación y acreditación de la educación superior. El nivel de la calidad de los programas educativos en la modalidad a distancia, que al menos desde la Universidad de Abierta a Distancia se realizan y se imparten, realmente cumple con todo lo que hoy se les exige, no nada más al sistema presencial, sino a muchos que son competitivos a nivel de Latinoamérica y del mundo. Actualmente está abierta la convocatoria para ingresar a esta modalidad educativa acorde a los planes del gobierno federal de garantizar el acceso a la educación superior de los jóvenes mexicanos. Para mayor información visita www.unadmexico.mx. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!